Probablemente no sabías, pero esta es la aterradora maldición detrás de la capa de Superman. Déjame te cuento. Superman es un héroe que conquista los corazones de quienes lo conocen. Siempre ha sido símbolo de fortaleza, aquel que vuela alto y es casi indestructible, y que a su vez tiene un trabajo regular como nosotros y oculta su capa bajo ropa formal y unos lentes de aumento. Pero esta historia tiene más misterio en la vida real que en la pantalla grande, la maldición de Superman. Pareciera que hay un destino trágico del cual no hay escapatoria. Hay una sombra inquietante que ha perseguido a todos aquellos que se atrevieron a llevar el escudo del hombre de hacer, a todo aquel que llevó con orgullo la S en el pecho. Es una maldición que se ha tejido a lo largo de los años persiguiendo casi todos los actores que encargan a Superman. Desde los ya lejanos 50s hasta las últimas y más modernas producciones cinematográficas. Una serie de eventos trágicos, aterradores y desafortunados han impactado las vidas de aquellos actores. En la década de 1950, George Reeves dio vida a Superman en Las Aventuras de Superman. Saltó a la fama con este asombroso personaje y fue admirado por miles de televidentes. Lamentablemente, Reeves murió en 1959, bajo circunstancias misteriosas y poco conocidas. El comunicado oficial sugería que George Reeves había decidido morir. Pero muchas personas aún cuestionan esta conclusión. La tragedia que cambió todo. Christopher Reeves es conocido por ser el Superman de finales de los 70s y la década de 1980, que conquistó las pantallas y también todos los corazones. Tenía un carisma increíble y hizo el papel como ningún otro, pero la vida le presentó un enemigo difícil de combatir. Un 27 de mayo de 1995, Christopher tuvo una trágica caída en una competencia de caballos y el diagnóstico fue sección medular. Una situación poco común, pero con un pronóstico muy reservado y que suele llevar a la muerte o a una calidad de vida totalmente diferente. Reeves dejó un legado y un mensaje de esperanza al luchar contra la adversidad, aunque también nos hace recordar la maldición que persigue a quienes viven el papel de Superman. Margot Kidder, quien interpretó a Lois Lane en Superman junto a Reeves, enfrentó serios problemas de salud mental y económicos, aunque se sabe que logró superar la adversidad y continuó actuando hasta 2018 cuando falleció. Lee Quigley, el pequeño que dio vida a Kal-El en Superman de los 80s, a la temprana edad de 14 años, en 1991. Su trágica muerte fue ocasionada por inhalación de alguna sustancia tóxica, empleada como d***, cobrando más vidas jóvenes en aquel entonces. Todas las personas enfrentamos desafíos, victorias, tragedias y pérdidas en nuestras vidas, pero estas conciencias hacen pensar de más sobre la existencia de una maldición. Y bueno, después de conocer esta historia, ¿te animarías a ser el próximo Superman? Déjenmelo saber en los comentarios, por favor. Nos vemos a la próxima.